En Medellín, más de 200 mujeres denuncian diariamente violencia de género, según reveló la administración municipal. Las autoridades sostienen que la pandemia influyó en el aumento de las cifras. Las cifras en Medellín sobre la violencia contra las mujeres vienen empeorando desde septiembre del año pasado, según la alcaldía. A las autoridades les preocupa que la pandemia sea una de las principales causantes de este flagelo. Incluso al día de hoy, los incidentes diarios que recibimos en el 1, 2, 3 agencias mujer son alrededor de 240. Y eso implica todo tipo de violencias basadas en género contra las mujeres, porque tenemos el mecanismo de atención 1, 2, 3 agencias mujer para atender los riesgos que hayan de violencias basadas en género y también a las víctimas. La violencia de género clasificada como intrafamiliar es uno de los flagelos más preocupantes. Se han incrementado, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, alrededor de 7.000 mujeres vivieron violencia intrafamiliar en el año 2021. Hay otros que tienen que ver con violencias sexuales asociadas a niñas y adolescentes. El tema de los feminicidios que de alguna manera se presentó desde la personería de Medellín, los datos de incremento. Es importante que la gente sepa que hay que denunciar, que hay que conocer el hecho para poder hacer una intervención, pero también para que las autoridades competentes puedan hacer una investigación debida y se pueda dar con las personas que están generando estas situaciones. En Medellín asesinaron a 35 mujeres en 2020 y a otras 34 en 2021. Las autoridades están en alerta porque este año van tres feminicidios.